Vean esto, Estadiano, estamos echándonos la ayuda, no sales, no sales, no quiere que le haga la ayuda, cuando está comiendo tu ayuda. Mira mami, mira mami, mira. ¿Esa cuándo fue? Se la acabo de contar María. ¡Ay no! ¡Ay! ¿Cuándo fue eso? Se la acabo de contar María. ¡Ah! ¿En su casa? ¡Ay! ¡Sí! Pero ve, o sea, no es el tamaño de las que yo me encontré, no es tan poquita de la enorme. ¡Ay no! Así, ve, así yo me encontré, pero ahí se ven más grandes, como tarantula. ¿Por qué no le puso el dedo para saber de qué tamaño? Sí, está, ahí está su dedo. Mira pa. ¡Uy! A ver, a ver. Mira la Candy, Candy, ve la, ve la, ve la Candy, ve la Candy, ve la Candy, mira, mira, mira. Pero ve la bolota. O sea, ¿no Candy? Yo pensé que era de ese papel allá con el... Así era de ese tamaño, mamá, era del mismo tamaño. Se costó horrible. Era igualita. Si alguien sabe qué tipo de araña es, por favor díganmelo, tengo esa duda. ¿Me creerán si les digo que el video de la casa de sustos tiene un error y me acabo de dar cuenta? Vean cómo empieza. Así empieza el video, directo a los sustos. ¿Qué es lo que quieres ver cuando lo exportes? Entonces, esa barrita estaba como más a la mitad que en el principio. Entonces, como no estaba al principio, no se exportó todo, entonces no se ve completo. Y cuando lo exporté, pude haber movido esa barra justo en el momento de exportación, pero no me di cuenta. O sea, les estoy explicando como muy así, barrado, más o menos cómo funciona. Si alguien de ustedes sabe cómo funciona, probablemente me está diciendo que está mal, pero no. Más bien es como explicarlo un poquito más fácil para que lo entiendan. Pero el punto es que no se exportó completo, no se subió completo. Entonces, ahorita justamente lo estoy poniendo otra vez para que el intro, que fue lo que más me tardó a hacer de todo este video, aparezca en el video y salga bien. Así es que mientras nos vamos a comer, se va a exportar. ¿Cómo se comete? La ayudas. Después vamos a ir al cine a ver la misma película que ya vi ayer, que se llama Interestelar. Pero mis reseñas se las daré en la noche, después de verla por segunda vez y entienda un poco más cosas que no entendí. Toda esta ropa estaba realmente puesta ahí, pero la puse aquí sabiendo que no me iba a darse por arreglar ahorita, les iba a quedar como toda la tarde ahí. Pero si no hago eso, cuando me vaya a dormir, pues se me olvida y la dejo como ahí puesta. Digo, no es que se me olvide literal, pero la veo ahí en el como buró y pues digo, ay, qué flojera, mañana lo hago y mañana lo hago, mañana lo hago. O sea, está como por cajones, ¿no? Eso va en un cajón, está en otro cajón. Si no lo pongo así, al rato que regrese y lo vea como todo hecho bolas allá, otra de manera flojera. Entonces, cuando llegamos, pues bueno, lo voy a arreglar ahorita y casi nunca, más de nunca, es como de, ay, bueno, lo voy a volver a poner todo en un montón y lo voy a arrumbar. Así funciona un poco más la obligación de tener que guardar todo esto, que realmente ya como tres días en mi buró. Venimos a comer un restaurante oaxaqueño, ya que mi papá, bueno, mi papá no es oaxaqueño, pero mis papás son oaxaqueños, los papás y mi mamá también son oaxaqueños. ¿La autora es oaxaqueña o él le robó al polreno? ¿Tú eres oaxaqueña? Pero bueno, venimos a un restaurante que se llama Bacalaguetza y a todos, así nada más de leer la carta, vendíamos desde allá, ay, el amorcito, ay, las playitas. Así nada más de que íbamos pasando por los pasillos del restaurante y no sé, o sea, quiero pedir todo. A todos, a todos. ¿Qué haces a pedir al detalle, ¿sabes? No, un ate con queso. ¿Un ate con queso? No, es el postre. ¿Vecina con mole y enchilada? ¿Tú la vas a pedir? Mole, nada más. Es mole o enchilada. Me vas a ayudar. ¿Qué, para? Va, va, va. ¿Qué vas a pedir, madre? No me está pelando, vela. Vamos a contar cuántas, 1, 2, 2, 2 segundos. ¿Qué vas a pedir, mamá? Pasado. ¿Va, mamá? ¿Tu padre? Ya nos miraron. No, 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 no interrumpí. Vean esto, el padre. Estamos echándonos las ayudas. No sales, no sales. A que no, no quiere que le agarra Cuando está comiendo, tú ayudas Es como tortilla No es como, es tortilla gigante Con asientos, chorizo Se nos subió un peli de frijoles, entonces estamos echando el frijol en nosotros Y esta cosa es el amarillito ¿Qué es el amarillito, saben? Es de color O sea, creo que lleva como carne Porque lleva como maíz Es una masa, como si fuera tole Pero el amarillito es por un gusano, ¿no? Lleva un gusano, ¿no, mamá? No ¿No? Ah, es un gusanito, ¿no? O gusano, no sé cómo ya Yo creo que hay una cosa que se llama ombligos Que, según yo, sí ¿No? ¿No es papa? ¿No? ¿No es papa? Este es cebolla Este es ombligo Es como masa hecha bolita Una delicia Pero bueno, es res Una manjar, prácticamente El todianos, yo llegué a ver el interestelar La verdad es que no me entendía muchas cosas como detallitos Tiene que estar muy atento a la película Tiene como muchas cosas de la teoría cuántica De la teoría de la relatividad y así Que si no estás atento no lo entiendes Y luego Hablan medio raro En una parte porque uno se está muriendo Entonces no le entiendes al Que se está muriendo Después el otro habla como Como ranchero raro Entonces si no lees los subtítulos No le entiendes Y yo por mí Si no estaba viendo los subtítulos Yo no lo estaba entendiendo Así como seguramente usted no me está entendiendo Porque tengo el paladar puesto Pero Me encantó O sea, la primera La primera vez que la vi Se me hizo muy larga O sea, llegó un podcast y dije Ya, por película Acaba de ahora mismo Pero ahorita que la volví a ver No se me hizo tan larga Porque estaba como más atento a los detalles Estaba más atento como a ciertas cosas Que no había visto en la primera vez que la vi En la primera película Pero bueno, la primera vez que la vi Y me fascinó La verdad, vayan a ver Si les gustan esas películas Que les gusta como estar viéndolas Y estar atentos a la película Y que todo tenga una lógica Vayan a ver Seguro Si les estáis en ese tipo de películas Y les gusta más así como Para sentarte en el cine Y que te rías Y salgas Y todo sea feliz No, no, vayan a ver Pero bueno Ya me voy a dormir Descansen Nos vemos mañana Bye Ya nada más Que belleza Seguro lo obligaron a venir el señor Y la chenita ahí Burrándose a nosotros Porque yo que le estaba grabando Le dio pena Grabar como la situación ¿Verdad? Sí ¿Qué suena así de feo? No sé Yo, ¿qué onda? Así rapidísimo Rápido Una, dos, tres No, así no, chava No me hechiste Ay, arruinó la toma Tenía que voltear y todo ¡Ah, qué buen chiste, María! Pero... No, 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 no Gracias.